Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así arrancamos con toda la información deportiva del día de hoy. El primer reto de la era Jorge Fossati, la selección peruana jugaría ante Italia en un partido amistoso por la fecha FIFA de marzo. De acuerdo a destacado medio de dicho país, de concretarse sería la segunda vez que ambas escuadras nacionales se enfrenten en toda la historia. Italia, partidos amistosos con Perú y Ecuador en Estados Unidos en el mes de marzo. Se puede leer en el titular en una nota publicada en la página web de la Gaceta de los Esports. El medio de comunicación dio mayores detalles del duelo de preparación. Está delineado el programa que en marzo durante el parón del campeonato, el grupo de Spalletti realizará una breve gira. El 20 jugará un amistoso contra Perú en Miami, mientras que el 24 disputará un partido ante la selección ecuatoriana en Filadelfia. Complemento. Eso sí, el portal señaló que faltan las firmas de los contratos con la agencia estadounidense para que el cotejo se haga realidad. En contraparte afirmó que el regreso de la Sur al país norteamericano luego de 17 años está confirmado. El presente de la selección de Italia, el tan solo hecho de ser una selección de Europa, ya refleja que será un reto de nivel. Sumándole a ello que viene de clasificar a la Eurocopa 2024 que se realizará en el terreno alemán como segundo de su grupo con 14 puntos gracias a sus 4 victorias y 2 empates. Además, el conjunto de Italia se encuentra realizando un cambio generacional plagado de grandes futbolistas citando a Federico Chiesa y Moise King de Juventus. Estaba apoyándose en elementos de experiencia como su capitán, Jorginho del Chelsea, importante rival para la escuadra de Jorge Fosotti. La única vez que se enfrentó Perú vs Italia no será la primera oportunidad que peruanos e italianos se crucen en un campo de fútbol. Y es que tiempo atrás, exactamente el viernes 18 de junio de 1982, emitieron fuerzas por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo realizada en España. En aquella vez el compromiso terminó igualado a uno. El mediocampista Bruno Conti abrió el marcador a los 19 minutos en el estadio municipal de Balaidos, mientras que al lateral izquierdo Rubén Díaz, conocido como el panadero, decretó el empate tras la asistencia de Teófilo Cubías. Dicho resultado le favoreció a los europeos debido a que pudieron clasificar a la siguiente ronda del certamen de la FIFA al sumar 3 puntos, mientras que los sudamericanos quedaron eliminados tras quedarse en el último lugar con apenas 2 puntos. Reto importante para Jorge Fosotti y Perú. El 2023 fue nefasto para la selección peruana, sobre todo en las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues totalizó 2 puntos de 18 posibles al empatar contra Paraguay y Venezuela y solo anotó un gol a lo largo de las 6 primeras fechas. Esto provocó que la bicolor resbale al fondo de la tabla de posiciones de las clasificatorias y también baje algunas posiciones en el ranking FIFA. Además aceleró la salida del entrenador nacional Juan Reynoso, quien tenía contrato hasta finales del 2025 en la Videna. En su lugar llegó a un conocido del medio Jorge Fosotti, que recientemente se consagró campeón de la Liga 1 con Universitario. El charrúa deberá utilizar su experiencia para revertir esta mala situación y tratar de clasificar a la blanca y roja una nueva Copa del Mundo. Luego de firmar una temporada espectacular en Universitario de Deportes, en la que se consagró campeón nacional y fue elegido el mejor jugador del certamen, Piero Quispe enrumbó hacia México para cumplir su sueño de jugar en el extranjero. Es así que fichó por el Pumas de la UNAM, club con el que lleva entrenando una semana. El peruano ha estado esforzándose en la pretemporada de su equipo y este sábado tuvo sus primeros minutos como jugador felino. Fue parte del once que enfrentó a Toluca en un amistoso de preparación con miras al inicio del clausura 2024 de la Liga MX. El torneo mexicano está de vuelta a la esquina y los cuadros comienzan a jugar entre sí a modo de preparaciones. Es así que este sábado chocaron Pumas y los Diablos Rojos en la sede del cuadro universitario. El mediocampista jugó alrededor de 20 minutos en el duelo que terminó uno a uno. Cabe mencionar que Gustavo del Petri adelantó a los felinos mientras que Iván López puso la igualdad. En las fotos difundidas por el cuadro universitario se puede ver a Quispe en acción. El peruano demostró todas sus habilidades y dejó claro que está apto para jugar en el inicio de la Liga Mexicana. Se trata de su primera aventura en el exterior pero está con la motivación a tope y así lo muestra cada vez que tiene la oportunidad de entrenar. El técnico Gustavo Lema está convencido de que Quispe puede aportar y mucho. Mi objetivo es salir campeón, aportar mi juego al grupo. Y sé que con la bendición de Dios lo vamos a lograr. Luego de confirmarse oficialmente que Jorge Fosati asumirá el mando de la selección peruana tras la destitución de Juan Reynoso, se vienen meses de intentos trabajos para que el equipo llegue en óptimas condiciones a la Copa América que se disputará en Estados Unidos y, claro, tomar un segundo aire en las eliminatorias. Estamos en el último lugar con apenas dos puntos. En ese sentido, según reveló el periodista Alonso Contreras de Direct TV y el diario La Gaceta de lo Sport, Italia está cerca de cerrar un acuerdo para disputar un partido amistoso frente a la Blanquirroja, el cual se disputaría en Miami el 20 de marzo. La información que se tiene hasta el momento es que una agencia norteamericana está organizando un doble encuentro para la Azurra, ya que el otro rival con al que se enfrentaría sería Ecuador, el 24 del mismo mes en Filadelfia. Los oponentes y las fechas no son oficiales. Todavía faltan las firmas de los contratos con la agencia estadounidense que organiza el doble compromiso. Sin embargo, el regreso de la selección a Estados Unidos es seguro. Casi 19 años después de la última vez, Italia vs Ecuador 1 a 1, en junio de 2005 en el Giants Stadium de Nueva York, señala el citado medio italiano. Con esto, detalla La Gaceta de lo Sport, quedaría descartada la posibilidad de que el cuadro dirigido por Luciano Spalletti enfrente a Argentina en la aventada de fechas FIFA de marzo, tal como había adelantado en su momento TNT Sports. Esto se especuló en su momento como una revancha de lo sucedido en la finalísima del 2022, cuando ambas selecciones se vieron las caras siendo campeonas de la Eurocopa y Copa América. Aquel día la albiceleste se impuso con un contundente 3 a 0. De confirmarse este partido, la selección peruana tendrá enfrente un exigente reto y que será clave para que Jorge Fosati comience a sacar sus primeras conclusiones respecto al plantel que heredará de la gestión de Juan Reynoso. Italia no solo es un rival con historia, sino un combinado que pondrá lo mejor que tiene pensando en llegar bien preparado para la 2024 euros que se jugará en Alemania, donde integra el grupo B con Croacia, España y Albania. Revisando el historial entre ambas selecciones, solo se enfrentaron una vez y fue en el Mundial de España 1982 cuando compartieron el grupo A con Camerún y Polonia. El partido se llevó a cabo el 18 de junio en el Estadio Municipal de Balaídos, con un 1 a 1 en el marcador final. En un trámite muy parejo, Bruno Conti puso el 1 a 0 parcial a los 19, mientras que Rubén Panadero Díaz firmó la igualdad a los 84, tras una asistencia de Teófilo Cubillas. El calendario de Jorge Fosati con Perú Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la selección peruana este miércoles 10 de enero en La Videna, a Jorge Fosati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo. En total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio, frente a rivales aún por confirmar. Según señaló Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos. En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La Blanquirroja integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y con CACAF 5, Canadá o Trinidad y Tobago, por lo que el primer partido en esta serie será frente a la Roja el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano el 25 de junio en el Children's Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium el 29 de junio. ¿Y tú qué opinas sobre las novedades peloteras del día de hoy? Así nos despedimos, pero ya sabes que podemos leerte en la cajita de abajo. ¡Hasta la próxima!